Gracias. Gracias, Virginia, Patricia, Leire y toda la comunidad que estáis organizando estas fantásticas jornadas y todo este espacio multiactor no formal. En esta estructura de enfoque multinivel nos toca abordar ahora el reto del nivel quizá el más relevante en cuanto a lo inmediato, la cercanía que tiene con la ciudadanía y de los impactos y de la rendición de cuentas de conseguir esos impactos es más cristalina, que es el entorno local. Y en ese sentido vamos a abordar esta sesión y no me voy a demorar mucho más porque estamos yendo a un ritmo muy bueno y hay que dejar pasar el balón, hay que pasar. Entonces, en la misma estructura también de consultas queremos pasar y preguntar a nuestros invitados e invitadas sobre cuatro temas, lo mismo que la mesa anterior. La idea también es de estas aportaciones luego extraer unos insumos que nos permitan alimentar la reflexión de la propia reforma del sistema. Entonces, las cuatro, en este caso, de píldoras vamos a pasar a dosis. Dosis muy cortitas de insumos a nuestros invitados e invitadas. ¿Cuál es la seña de identidad de la cooperación de vuestros ayuntamientos que lleváis a cabo desde su administración? ¿Cuál es la aspiración de la política de cooperación al desarrollo de vuestra administración, de vuestros ayuntamientos, de vuestras municipalidades? ¿Qué obstáculos están dificultando la consecución de esa aspiración? ¿Cómo podríais o pensáis que se podrían reducir o eliminar? Y eso es el alimento también para esa reforma del sistema. ¿Y cómo pueden contribuir a reducir estos obstáculos el potenciar las alianzas multiactor y multinivel? Entonces, en esa línea damos ya la bienvenida y el paso a nuestro primer invitado en este panel, Josep Mayoral, alcalde de Granujers. Bienvenido y muchísimo gusto tenerte y adelante. Danos esas píldoras, si es posible, en esos cinco minutillos y así vamos alimentando esta discusión tan fantástica. Bienvenido y encantado de conocer. Muy buenas tardes. Ya sabéis que el alcalde hable solamente cuatro minutos o cinco, es muy complicado, pero voy a intentarlo, ¿no? Vamos a las píldoras. En primer lugar, a sellas de identidad. Me gustaría señalar tres. La primera es la coherencia y la constancia. Es decir, nosotros llevamos muchos años con el 1% de cooperación, llevamos muchos años con un consejo de cooperación local formado por todas las entidades de cooperación que se alteracionan y llevamos muchos años con planes locales de cooperación que fidelizan todo el trabajo. Esta sería la primera señal. La segunda es la que tiene que ver con la singularidad del municipio. Granujers es una ciudad de 60.000 habitantes, pero el 20% de nuestros conciudadanos han nacido fuera de España. Entonces, para nosotros ha sido esencial el generar estrategias basadas en la relación entre los conciudadanos que han nacido fuera de España y su lugar de residencia. Tenemos ejemplos fantásticos. Uno que, si hubiera tiempo de salvería, es en el Senegal. Nuestra ciudad, Granujers, tiene una especialidad deportiva que es del balón humano y, curiosamente, nuestra primera jugadora internacional de balón humano femenino es una chica que se llamaba Kaba Gassama, nacida en mi ciudad, primera internacional de Granujers en balón humano, pero hija de Senegalese, de la región de Kirú. Bueno, hemos establecido una relación muy estrecha a partir de la familia Gassama y sus jugadores de balón humano para que haya un desarrollo a partir de técnicos deportivos de la ciudad de Granujers y del Club Balón humano de Granujers para fomentar el deporte allí, hacer formación, hacer intercambios. Por tanto, el buscar estas estrategias que favorecen una cosa esencial, que es la cohesión de la propia ciudad, también la correlación entre horizontes. Por tanto, hablar muy mucho con nuestros conciudadanos de estos 100 países que viven en nuestra ciudad para establecer relaciones de cooperación directamente entre conciudadanos. Y la tercera es la mirada hacia el Mediterráneo. Por supuesto, tenemos un mar que hoy es un gran cementerio y nosotros no podemos olvidar que somos hijos de estas relaciones comerciales y humanas y que hoy tenemos la obligación de hacer frente a esta historia. Por tanto, estos serían los elementos más, digamos, destacables. La segunda cuestión, aspiración. Bueno, la aspiración de la cooperación es que nadie quede atrás en ninguna parte del mundo. Y por tanto, lo que intentamos es que sea la ciudad quien tenga este objetivo. Por tanto, fundamental que la ciudadanía acompañe estos procesos, conozca estos procesos y se sienta implicada con estos procesos. Por tanto, mi aspiración sería que la participación del conjunto de la ciudadanía hiciera que la cooperación siga también no solamente un ámbito de solidaridad, sino el crecimiento del conjunto de la sociedad. Obstáculos. Evidentemente, las barreras mixtativas que para el mundo lo da, después de la ley de Montero, todavía aumentaron de una manera extraordinaria la dificultad. Con los interventores la dificultad para que se entienda las cosas que hacemos. Y el minifundismo de nuestras organizaciones, que hay que vencer y que hay que superar. En definitiva, necesitamos un marco más facilitador por parte de la administración regional o de la administración estatal. Y necesitamos, básicamente, reconocimiento. Y aquí iría la tercera observación. Alianzas multiactores. Necesita, básicamente, un factor clave, que se llama reconocimiento de lo que hacen los ayuntamientos. Que, habitualmente, tiene poca salida y poco acompañamiento por parte de las regiones y por parte del Estado. El reconocimiento de que los ayuntamientos somos buenos agentes diplomáticos. Que somos flexibles, somos complementarios. Generamos proximidad, relación, como la que comentaba yo, entre los residentes en mi ciudad, nacidos en otras partes del mundo y estériles en nuestro mundo. Y podemos ir más allá de los Estados. No estamos ligados por los compañeros de los Estados. Por lo tanto, reconocimiento, respeto y corresponsabilidad. Y, afortunadamente, tenemos un marco, un marco preciso, un marco fantástico, que es la Agenda 2030 y las ODS. En este sentido, ese sería el espacio en el que, desde la igualdad, tendríamos que encontrarnos regiones, estados y entidades locales. Alcalde, pues no puedo más que felicitar, porque, bueno, primero, en calidad de alcaldía, como dice, es difícil sintetizar más y mejor toda la aportación. Con lo cual, el reto va a ser no entrar allá a discutir y a disfrutar todos los puntos que ha aportado. Para ello, damos paso al siguiente invitado a este panel. Santiago Saura, concejal del Ayuntamiento de Madrid, Santiago, seguro que tienes también muy interesantes aportaciones desde una gran ciudad como Madrid, igual que Granullers, con unas casuísticas específicas, pero con un apunte al mismo objetivo. Entonces, si tienes esa bondad de aportarnos píldoras en torno a estos cuatro ejes, será un gusto escucharte, Santiago. Adelante. Sí, muchas gracias, Javier. Bueno, es un placer que nos hayáis invitado, que me hayáis invitado a participar en esta sesión. En cuanto a las señas de identidad, y por el camino iré también incluyendo algunos de los otros elementos, me gustaría señalar que las convocatorias públicas de proyectos de cooperación internacional de desarrollo que realizamos desde el Ayuntamiento de Madrid, pues son convocatorias en régimen de concurrencia competitiva. Son anuales, son estables, o al menos con tendencia al alza de los importes, previsibles, porque también están dirigidas al tejido de ONGDs madrileñas y que queremos que puedan tener una previsión y una continuidad en su trabajo y su actividad en los países destinatarios de la cooperación. Es una cooperación, además, muy, si quieres, localizada, especializada, con una tradición y trayectoria muy fuerte por parte de estas ONGDs que apoyamos a través de estas convocatorias. Y, por supuesto, lo que hemos hecho es alinearla con la cooperación española, con los países prioritarios de la cooperación española y, por supuesto, con la Agenda 2030, como no puede ser de otra manera. Sí que es verdad que nuestro baremo, y estamos acentuando esa visión, esa perspectiva urbana de los retos de sostenibilidad ambiental, social y económica en las ciudades, que no excluye otros ejes de actuación, pero que sí que percola, digamos, un poco el baremo en los ejes temáticos que planteamos en ese baremo. Y todo ello también queremos que la convocatoria sea flexible y ágil en tanto en cuanto las convocatorias de ONGDs puedan responder a las necesidades entrantes o del momento. Por ejemplo, la convocatoria de este año, 2021, la más reciente, le damos un foco y una prioridad importante a la recuperación y superación de los impactos causados por la COVID-19 en los países y ciudades destinatarias. Además, tratamos en el ámbito de las alianzas de involucrar al sector empresarial en el sentido más amplio de empresa, de todo tipo de empresas, en el sentido más amplio. No es obligatorio para los proyectos, pero le damos un cierto peso en el baremo para propiciar que el proyecto que se desarrolla con la financiación del Ayuntamiento de Madrid primero pueda movilizar recursos de empresas y, sobre todo, también tenga una alianza más amplia, que es sobre el Ayuntamiento y la ONGD, también con la perspectiva de que ese trabajo que se realiza en la ciudad o país destinatario también pueda tener mayores perspectivas de perdurar o de continuar esa actividad o la prolongación de esa actividad más allá del propio proyecto que financia el Ayuntamiento de Madrid estrictamente. Y, por supuesto, lo queremos hacer en ese ámbito de alianzas de una manera colaborativa y participada con el tejido de la ciudad a través del Foro Madrid Solidaria, donde tienen presencia y voz múltiples entidades y actores de la sociedad civil, pero en este caso, por supuesto, las ONGDs, las Organizaciones No Gubernamentales de Acción Internacional para el Desarrollo, además de universidades, colegios profesionales y otras muchas entidades. Ahí tenemos un retorno sobre las convocatorias, tratando de hacer la vida fácil a las ONGs, ajustando y mejorando lo que sea posible y, sobre todo, maximizando el impacto sobre el terreno a partir del retorno que tenemos directamente a través de este foro de esos proyectos. Y, de hecho, también con ellos colaboramos en el desarrollo del marco estratégico de cooperación internacional al desarrollo del Ayuntamiento de Madrid. También me gustaría mencionar el ámbito de los proyectos que, en este caso, el Ayuntamiento de Madrid y otras administraciones desarrollan con financiación de Europei, de Digidefco, en nuestro caso, en Praia y en Dakar. El de Praia, de hecho, lo lidera el Ayuntamiento de Madrid. En el otro participamos, el Ayuntamiento de Madrid. Y que es otro nivel. Además del municipal, regional y nacional, tenemos el nivel europeo en la cooperación internacional al desarrollo que también es interesante contemplar en esta discusión. Por supuesto, en la línea que mencionabais al principio de la sesión, sobre la importancia de divulgar y concienciar sobre el alcance, el contenido de la Agenda 2030 y la cooperación internacional, el Ayuntamiento de Madrid tiene su convocataria anual, también en concurrencia competitiva, de proyectos de educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global. Que, de hecho, este año 2021 hemos incrementado el importe hasta 1.150.000 euros, un 18% más que el año pasado, dando especial prioridad a la Agenda 2030 y también, en general, y a la estrategia de Madrid en particular, que la estrategia la tenemos ya ultimada y, de hecho, la vamos previsiblemente a aprobar ya finalmente en este mes de marzo. Una estrategia que, además, ha tenido la aportación a través del Foro Madrid Solidaria, como decía, de muchas entidades que nos han permitido enriquecerla e incorporar nuevas metas para la ciudad y nuevos indicadores en esa estrategia final que, como digo, ya estamos prácticamente pendientes de la aprobación final por parte de la Junta de Gobierno. Toda esta divulgación se hace, como decíais, en espacios de educación formal, colegios, institutos y universidades y también en espacios no formales, digamos a pie de calle, con la sociedad civil, en los barrios y en los distritos, que es un eje también que queremos potenciar en adelante. Y, bueno, por ir acabando también y tocar, aunque he tocado a algunas de las otras preguntas en cuanto a aspiraciones, obstáculos o contribuciones, yo creo que hay margen para avanzar en la coordinación o definición, si queréis, acordada o consensuada de los ejes o de la especialización de las distintas convocatorias de distintas administraciones en distintos planos, ¿no? Esa coordinación en cuanto al ámbito territorial en que actúa cada administración, cuáles son las prioridades temáticas, locales, regionales o nacionales, los tipos de proyectos y también las sinergias entre proyectos, tanto proyectos que ocurren en paralelo en un mismo territorio, como proyectos que suceden unos a otros, distintas administraciones y a veces no tenemos la coordinación total entre un proyecto que financia el ayuntamiento y otro que hubo hace un año, hace poco, por financiado, pues por AECID o por otra entidad, creo que podríamos coordinar y reforzar mucho más esas sinergias. Y luego aspiramos, pues, a que la cooperación, bueno, a consolidar, ¿no? A la consolidación y el crecimiento progresivo de estos ejes de cooperación y educación y también a esa sincronía reforzada, si queremos, con los otros niveles de la administración. El obstáculo podría ser esa no plena coordinación de esfuerzos y convocatorias de diferentes niveles de la administración y, en todo caso, creemos que es necesario, también como apuntaba el alcalde y otros intervinientes, la reforma legal de la cooperación para incluir un tratamiento específico de la cooperación descentralizada, que creo que es necesario. También la ley general de subvenciones, que a veces es un... Ya sabéis que toda esta tramitación a veces es un poco pesada y convendría que tuviera un reconocimiento específico al ámbito de subvención en cooperación internacional. Y también promover un, bueno, un funcionamiento efectivo y real de la administración electrónica, a ver si con los fondos europeos, ¿no? Ya acabamos de digitalizar también todo lo que es la tramitación y gestión y justificación del ámbito de la cooperación internacional. Yo creo que la contribución que hacemos y podemos hacer desde las grandes ciudades puede y debe tener suficiente visibilidad y también especificidad y tratamiento diferenciado y una voz propia dentro de la cooperación española, sin prejuicio, por supuesto, de otros niveles de la administración. Excelente, Santiago. Muchísimas gracias y un gusto contar contigo y tu perspectiva. Efectivamente, casísticas distintas, pero vectores muy claros y muy sinérgicos, ¿no? Los dos aportaciones que habéis hecho. Damos la bienvenida ahora a Ruth. Ruth Sarabia, concejala también de otra gran ciudad, como es Málaga, nos va a aportar de nuevo también sobre estas cuatro píldoras dosis. Ruth, adelante, por favor. Tu aportación desde Málaga. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a todos los que habéis hecho posible y las que habéis hecho posible que nos encontremos hoy aquí porque veo muchas caras conocidas que me da mucha alegría de ver. Y os mando muchos besos y abrazos desde Málaga. Deciros que en cuanto a la seña de identidad, sin duda, es la confiabilidad y la sostenibilidad. Digamos, 26 años de manera ininterrumpida y además con un incremento constante del presupuesto que dedicamos a la cooperación internacional, logrando por fin el 07 este año 2021. No lo hemos tocado siquiera en el año 2020, a pesar de que sabéis las dificultades que de las administraciones de todo ámbito, pero de la local, pues también hemos tenido, ¿no? Hemos continuado, ¿no? La diversidad de proyectos también es algo importante que me gustaría destacar. Estamos financiando en torno a unos 80 proyectos anuales, ¿no? Y después la adopción desde el minuto uno de todo lo que viene siendo el marco integrado de la Agenda 2030, que lo llevamos incorporando desde el año 2015. Contamos con un plan específico de acción exterior en el cual se encuentra toda la planificación en materia de cooperación internacional, toda ella alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. En Málaga hemos dado un paso desde el año 2015 para contar con una planificación, que es el Plan Málaga por los ODS, en el que hemos alineado desde el presupuesto municipal, el programa de gobierno y todas las convocatorias a que las propias entidades que se presenten tengan todos sus proyectos alineados obligatoriamente con los objetivos de desarrollo sostenible. Para eso nos hemos esforzado mucho en la capacitación y profesionalización de estas ONGDs y también de que conocieran a fondo qué significaba este alineamiento con los ODS, porque bueno, a veces lo hemos dado todos un poco por supuesto, porque nos hemos ido formando, pero en Málaga hemos hecho una apuesta específica por formar no solo al movimiento asociativo, sino también a la ciudadanía para que supiera de qué estamos hablando. Además de eso, otra seña de identidad es conectar todos nuestros proyectos de desarrollo, tanto los que financiamos directamente con estos objetivos de desarrollo sostenible, pero sobre todo planteando que sea de una manera rigurosa, que no sea simplemente sobre el papel, sino que sepamos todos en qué manera, de qué manera podemos alinearlo y que realmente se cumple y se lleve a cabo. Es decir, dar un paso importante en el cual de alguna manera pasamos de una política de cooperación a una de desarrollo sostenible. Además de eso, en cuanto a las aspiraciones en concreto, obviamente el objetivo último de todos es mejorar realmente la vida de las personas a las que estamos impulsando, con las que estamos impulsando estos proyectos de cooperación, producir un verdadero desarrollo en estos países, pero contribuir sobre todo a la capacitación, el fortalecimiento, la autonomía de esos agentes locales que son las contrapartes y que llegue al final la ciudadanía en estos países con los que estamos colaborando a la autogestión, a la independencia económica y a la creación de riqueza en términos de empleo, igualdad y progreso. Eso creo que es algo que nos une a todos y sin duda es la aspiración definitiva de nuestra política de cooperación internacional. Pero también, ¿por qué no decirlo?, el plantear no disminuir la parte económica. Creemos que es fundamental mantener y seguir apostando por la cooperación. Sé que ha habido muchos municipios que durante los años de distintas crisis han tenido que dar un paso atrás y eso genera al final desconfianza y problemas no solo para las ONGD, sino también para esos países con los que estamos colaborando, porque le genera incertidumbre. Por lo tanto, para nosotros ha sido una aspiración el mantener y, de hecho, lo que estamos haciendo es el subir e incrementar. Esa es nuestra aspiración, para continuar impulsando esta cooperación. Los obstáculos, bueno, pues obstáculos siempre hay, ¿no? Creemos que la cooperación al desarrollo debe ser una prioridad nacional, que repercute también a nivel local. Y por eso, pues, las políticas deben estar también las nacionales, pues, focalizadas en trabajar pensando en la consecución de las metas de los ODS a todos los niveles, dando importancia, además, y recursos a la gestión local. Y ahí lo hemos echado de menos, pues, a nivel nacional y a nivel incluso autonómico, el que realmente pudiéramos colaborar más y hacer acciones concretas que la ciudadanía nos vea a todas las Administraciones unidas. Contar con ese apoyo para nosotros es fundamental, ¿no? Además de esto también, pues, la fragmentación de las convocatorias o la incertidumbre sobre la dotación de recursos, como país financiador que somos, o la falta de un sistema y de un sistema auditor, ¿no? Y de un marco también en el que podamos hacer una justificación adecuada de subvenciones, ¿no? Y luego también, en muchos casos, pues, el desigual avance de las distintas Administraciones en la adopción de la Agenda 2030 como un marco estratégico. Nosotros llevamos tres años con ellos, pero a veces, cuando nos hemos reunido con compañeros de otros ayuntamientos, ni siquiera habían empezado a plantearse, a alinear sus políticas de cooperación con los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, creo que ahí tenemos que hacer todos un esfuerzo importante. Y después, también haciendo a nivel interno o entonando el mea culpa de alguna manera, el saber que incluso los cuadros técnicos no siempre terminan comprendiendo que la Administración local, en momentos de crisis, sigamos apostando por la cooperación. Y hablo por mi propio ayuntamiento, muchos técnicos y hasta la propia Intervención General del Ayuntamiento nos planteaba, bueno, no está dentro de las competencias obligatorias que tenéis los ayuntamientos, ¿por qué tienes que seguir haciendo e impulsando esto en estos momentos? Eso es un obstáculo que a veces tenemos también que superar esa resistencia interna. En cuanto a las alianzas, yo creo que no es que sean convenientes, que son imprescindibles, ¿no? Que forman parte de ese modelo de actuación cooperativa que queremos, en el cual estamos, además, pues trabajando de manera horizontal. Los ayuntamientos estamos acostumbrados a creer en la participación ciudadana, apostar en ese modelo horizontal. Y yo creo que algo que también se ha hablado y me gustaría recalcar es potenciar el co-desarrollo. Nosotros estamos potenciando por parte del ayuntamiento muchísimo. Tenemos 155 nacionalidades diferentes viviendo en Marava Capital y estamos potenciando que esas personas que llegaron aquí, en muchos casos, hace 25 o 30 años, que han constituido asociaciones de distintas nacionalidades, sigan apostando porque parte de todo lo que aquí están ampliando, mejorando y demás, puedan devolverlo a sus países de origen, fortaleciendo las capacidades de las personas que ya están y creando riqueza. Y aquí estamos apostando y, sobre todo, lo estamos haciendo mucho con entidades de Marruecos, por la cercanía, ciertamente, apostando en ese fortalecimiento y están haciendo unos proyectos de co-desarrollo que, de verdad, me encantaría que conocierais un poquito más en profundidad porque merece la pena que hagamos esa apuesta clara por el co-desarrollo. Ahí me quedo porque no quiero superar más el tiempo. Muchísimas gracias. Rodolfo, muchísimas gracias a ti. Excelente, gracias por los tiempos. Y, vamos, deseando a más bucear porque está siendo tan concreto y tan potente lo que nos estáis trasladando a las intervenciones que realmente, bueno, yo creo que va a enriquecer de una manera fundamental todas las reflexiones de hacia dónde debe un sistema como de la cooperación española, ¿no? Esta reflexión. Y Nuria, Nuria Parlón, alcaldesa de otra gran ciudad, Santa Culoma de Gramanet y, además, presidenta de Confocos, los fondos de cooperación. Bienvenida. Un gusto tenerte con nosotros. Y adelante, en las cuatro píldoras y los cinco minutos sencillos. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Un placer ver muchas caras conocidas aquí que están haciendo una gran labor precisamente para promover la cooperación descentralizada. Para no repetirme, a ver, como señas de identidad, yo creo que la cooperación descentralizada local está facilitando sobre todo la creación de procesos de gobernanza que son del todo necesarios en los tiempos en los que vivimos y, además, procesos de gobernanza que están muy relacionados con las buenas prácticas de gestión pública. Y, a su vez, pues, lo hacemos o lo enfocamos aplicando el principio de subsidiariedad y, por otra parte, haciéndolo con un modelo de cooperación, podríamos decir, bastante horizontal, en los cuales se dan procesos de aprendizaje entre los municipios, municipalidades, distritos con los que se establecen los vínculos y las alianzas de cooperación y lo que acaba siendo el resultado final de estos procesos. Yo creo que esta sería una buena seña de identidad. aspiración, pues, a poderla consolidar, a poderla consolidar porque la valoración que podemos hacer es positiva, ¿no? Y las diferentes intervenciones que me han precedido así lo demuestran. Yo podría relatar, por ejemplo, si me centro en una experiencia de Santa Coloma de Gramanet, pues, la que hemos hecho con el distrito de Géliz de Marrakech y el Instituto Imadel, que es un instituto de promoción del empleo, sobre todo en el eje o en el objetivo 5, ¿no?, de promoción de igualdad de género, que nos ha permitido hacer un trabajo impresionante. Pero si ya voy a lo que estamos haciendo, por ejemplo, desde el Fonds Catalá de Cooperación al Desenvolupamento o de lo que se hace a nivel de confocos con los nueve fondos y las 1.149 gobiernos locales que participan en la misma, pues, se está haciendo algo que para mí es muy interesante, que tiene que ver mucho con nuestra realidad municipal. En España y en el caso que me ocupa Cataluña, tenemos mucho municipio pequeño, mucho municipio pequeño que para poder hacer cooperación necesita poder compartir proyectos y recursos con un ente supramunicipal, en este caso los fondos de cooperación, que permita precisamente articular esos proyectos, ¿no? Y ese, pues, es una inspiración, que este modelo de cooperación, que sabemos que funciona y que además creo que entronca directamente con los objetivos de desarrollo sostenible, pues, forme parte de la nueva arquitectura de la cooperación al desarrollo, ¿no? Que es la que se está ahora, pues, justo debatiendo en el Congreso y que tenemos, pues, muchas esperanzas puestas en la misma, ¿no? En este proceso de reforma. Sabemos que la ley propiamente de cooperación no va a resolver todos los obstáculos con los que nos hemos encontrado y que antes se han apuntado, pues, los principales, la ley de subvenciones, la ley de régimen local, las derivadas de la darsal, ¿no? Y esa zona como de incertidumbre que se genera en si es competencia o no es competencia la cooperación, negociar con los interventores e interventoras de qué forma se puede dar y demás, ¿no? Estos obstáculos se deben remover y se deben cambiar en diferentes marcos legislativos, pero creo que la ley de cooperación nos va a permitir abrir el camino para hacer posible este efecto dominó, ¿no? Y que presentación descentralizada local en la arquitectura de la cooperación española ya tendremos una parte del recorrido hecha. Y las alianzas, pues, fundamentales. De hecho, creo que en la mayoría de ayuntamientos lo primero que se ha alineado de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible han sido los planes directores de cooperación, por lo que yo he sondeado. Esto quiere decir que tenemos muy claro que el lenguaje del desarrollo tiene que formar parte de cualquier política pública que se impulse desde lo local. Y en el marco de ese nuevo idioma, ¿no? O de ese esperanto que hemos de hablar todos y todas para generar ese desarrollo tan necesario en tiempos de incertidumbre, en tiempos de pandemia y demás, las alianzas son del todo necesarias, ¿no? Y ahí creo que el bagaje de la propia cooperación descentralizada local, pues, ha aportado más que suficientes razones para poder tener una buena carta de presentación y una buena experiencia y un buen bagaje para poderlo liderar. Y, bueno, dejaría aquí mi intervención. Muchas gracias, Nuria. Bueno, pues, también fantástica. Realmente, vaya póker de intervenciones. Y, bueno, por intentarlo condensar en un minutito para pasar a Ángel en calle. Creo que se han dado unos elementos clave y, además, no en vano, como decíamos al principio, bueno, pues, los locales es lo más inmediato, ¿no?, con la ciudadanía. Y no en vano el tema de ciudadanía ha salido como pilar fundamental, ¿no?, como ese plasma sobre el que construir procesos de gobernanza que hagan parte de la ciudadanía y ser parte, ¿no?, de la propuesta de la municipalidad de la ciudad y que el desarrollo, el sujeto de seguridad sostenible, la agenda 2030, sea una bandera, ¿no?, de la propuesta ciudadana de la municipalidad de la ciudad. Cuanto ciudadanía es un elemento clave en la identidad de la cooperación local y municipal. Importantísimo también el tema de las capacidades ha salido aquí. Es vital la coherencia multinivel, los marcos normativos que faciliten esa toma de decisiones coherentes, que fluya este principio de subsidiariedad de manera práctica, va a ser crítico, va a ser una parte a discutir en la reforma de la ley, sin duda alguna. El tema de la intervención, una adecuada y eficaz gestión de la intervención, de la modificación de la ley general de subvenciones para que, insisto, este principio de subsidiariedad fluya de manera eficaz hasta lo local, va a ser crítico. La formación también ha salido como un elemento, también en el ámbito autonómico, importante. Hay que formar cuadros técnicos también. También en todos los ámbitos de los actores locales, pero la administración ha salido también de una manera muy central, no en vano hablamos con decisores de la administración, ¿no? Y luego, por supuesto, el tema de las alianzas es algo que claramente desbloquea, la horizontalidad, el pacto multiactor, donde compete a todos los actores de la ciudadanía, el ámbito empresarial, liderados por la administración, para dar ese vector de transformación de lo local a lo global, en ese marco de coherencia, creo que ha quedado muy claro. Hay un proceso meridiano de ganas de aportar, viene de tiempo, también la consistencia y la coherencia en el tiempo, también nos trata de las señas de la coherencia, de la cooperación municipal y local, por lo cual creo que está servido el debate, ¿no? Creo que hay unas aportaciones muy potentes que creo que podemos recoger para aportar a ese espacio de reflexión que el día después quiere aportar con todo su potencial a esa subcomisión.